¿Qué es el Señor? Ustedes conocen ya los sitios de internet, gozoipaz.mx, sinjatora.org, páginas en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio, Sinjatora. Todo el material es gratuito. Nosotros en esta congregación, en esta quejila, no hacemos negocio con la palabra de la vaca dos. Vamos a iniciar, amados ajín, bendito es el nombre de Yahweh, vamos a iniciar por amor a los nuevecitos, porque tenemos muchos amados ajín nuevecitos. Ahora, vamos a suponer que muchos amados ajín nuevecitos no estén conectados ahorita porque sea de madrugada para ellos, están en Europa, están en otro continente, o bien están trabajando, etc. Entonces, vamos a filmar por amor al Eterno y por amor a ellos, estas enseñanzas de inicio de Torah, porque hay muchas dudas de los nuevecitos. Bueno, ¿qué es la Torah? Nosotros aprendimos hace tiempo y ahora lo compartimos con ustedes. La Torah es en sí la instrucción de Elohim para su pueblo, es la instrucción de Elohim para su pueblo, del Todopoderoso, Yahweh es su nombre. Entonces, después hablaremos del nombre del Eterno, vamos a ir por pasos. Ahora, hay la idea de que Dios, así lo dicen las personas que no conocen, instituyó judíos e instituyó, por así decirlo, la iglesia cristiana. Pero eso no es cierto, solamente prevalece a Israel, es decir, los Yehudim, el pueblo judío como tal. Después hablaremos de las dos casas de Israel, yo sé que tienen muchas dudas, pero vamos a ir por partes. Entonces, una persona cuando decide seguir al Mesías de Israel, en ese momento deja de ser gentil, porque gentil se refiere no tanto a una persona inculta o que sea, sino más bien a alguien que está paganizado, que no tiene al Dios de Israel, que no tiene al Elohim de Israel, eso es un gentil. Cuando decimos goy, estamos diciendo gentil, en hebreo goyim, gentiles, pero nos estamos refiriendo a las naciones. Las naciones, la mayoría de naciones adoran a otros dioses. Israel adora al verdadero Dios, al verdadero Elohim. Ahora, nos vamos a ir acostumbrando a ya no mencionar la palabra Dios, porque viene de Deus, un Dios griego. Pero esto lo estoy diciendo porque ustedes son nuevecitos en la Torá. Lo correcto es decir Elohim, Elohim. Ahora, hay algunas preguntas, ¿por qué algunos dicen Elohim? Bueno, voy a adelantar tantito. Elohim es lo más correcto, Elohim ya es yiddish y es un idioma, digamos, entre alemán y hebreo, se ha mezclado. Lo correcto, lo más correcto es Elohim. Entonces, una persona cuando cree en el Mesías de Israel, que su nombre es Yahshua, no es Jesús. Jesús viene de Jesús, de Deus también, de Zeus, el Dios del Sol. Y si nosotros traducimos el nombre Jesús, quiere decir, si lo tradujéramos al hebreo, quiere decir, mira ahí el caballo. Por eso hace tiempo alguien dibujó un caballo crucificado. Y entonces, no voy a entrar en detalles, simplemente Jesús no es el nombre del Mesías de Israel ni del mundo entero. Su nombre es Yahshua, Yahshua, HaMashiach, él es el Mesías de Israel. Entonces, el nombre Jehová que tú tienes en tu Biblia, y tú que ya dejaste de ser cristiano, no es el correcto. Si se traduce del hebreo, quiere decir el destructor. Entonces, ya no menciones ese nombre, sino el nombre Yahweh, Yahweh. Lo vamos a ir pronunciando, ya no Dios tanto, voy a seguir diciendo esa palabra todavía un poquito por los nuevecitos, sino Elohim. Ya no Jehová, no, eso quiere decir el destructor. Tampoco Jesús, sino Yahshua, es un nombre correcto. Ahora, en un tema que grabamos también y filmamos, descubriendo la verdad, yo dije que probablemente tú te encuentres en el dilema de que tú ya sabes el nombre y lo compartes con otros, y dices, su nombre es Yahshua. Y te van a decir, no, 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 a mí háblame en español, su nombre es Jesús, pero Jesús no es una traducción al español. Entonces, si las personas, decía yo en ese tema, hacen un esfuerzo por mencionar nombres de personas que son de otros países, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por mencionar el verdadero nombre de nuestro Creador? Yahweh, ¿quién es? Yahshua, Hamashiach. Ahora, vamos a buscar Primera de Corintios, por favor, capítulo 12 y el verso 2. Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 2. Y esta es una de las citas básicas para todo nuevecito en la Torah. Ahora, recuerden, Torah quiere decir instrucción de Elohim para su pueblo. La Torah es donde vienen las leyes, los mandamientos. Y por cierto, hago este paréntesis. Se ha traducido mal como ley. Y dicen, ley, se oye así como feo, ¿no? Como una cosa impuesta, fea, ¿no? Porque si nosotros leemos al revés la palabra, dice yel. Y la yel es amargura. Pero la ley de Elohim, la Torah, es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Eso está en el Salmo 19. Entonces, Primera de Corintios, 12, verso 2, dice. Sabéis que cuando erais, tiempo pasado, gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, las imágenes. Sabéis que cuando erais, gentiles, tiempo pasado, se os extraviaba. O sea, erais. Entonces, aquí Shaul, mal llamado Pablo, el apóstol, el shaleaje, el enviado de Yahweh, le está diciendo, de Yahshua Mashiach, le está diciendo a los corintios que antes eran gentiles, pero ahora son parte del pueblo de Israel. Vamos a ir por partes para que se vaya entendiendo, porque yo sé que hay muchas dudas. Ahora, en el cristianismo se dice, ya la ley de Dios ya pasó, ya eso es para los judíos nada más. No, 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 no. La Torah, recuerda que es la ley de Dios, de Elohim, la Torah, no vino a ser abolida. Yahshua Mashiach mismo dijo que él no vino para abolir la Torah. Entonces, abran su Tanaj, su Biblia, Tanaj, quiere decir Biblia, por así decirlo, traducido. Son los escritos. La Torah, a ver, voy a explicar esto. La Torah son los cinco libros de Moshe, los cinco libros de Moisés. La Tanaj, aunque algunos lo han considerado también toda la Biblia como tal, consideran ellos que son los Tejilim, los Salmos, los Ketubin, los Escritos, los Navin, los Profetas. Esto lo está siendo filmado para que tú lo vuelvas a revisar después. Primeramente, el Eterno en el canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, Tanaj es Biblia, digamos, traducido así, por así decirlo. Entonces, en Mateo 5, verso 17 al 19, dice Yahshua HaMashiach. No penséis que he venido para abrogar, o sea, para quitar la Torah. Tal vez en tu Biblia dice ley. Entonces, en lugar de decir ley o pronunciar ley, vas a decir Torah. O los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torah. Aquí se está refiriendo a las letras más chiquitas, por así decirlo, una yot, que es una de las letras más chiquitas hebreas. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Recuerden, eso está en Mateo 5, verso 17 al 19. Ahora, muchos cristianos, cristiano y católico es prácticamente lo mismo, porque adoran el domingo, después hablaremos del Shabbat. Dicen, bueno, la ley ya no es, ahora es la gracia. Ahora ya la ley de Dios ya no existe, ya no, para nosotros no. Bueno, pero quiero que abran su Biblia y lo vean ustedes mismos. Ahí, velo en tu Biblia católica o en tu Biblia cristiana. Romanos 3, 31. Romanos 3, 31. Y esto es para que tú después le enseñes a otros y salgan rápido del engaño de Roma. En Romanos 3, 31, dice así la palabra del Abba Kadosh. Abba quiere decir padre, Kadosh quiere decir santo. Entonces, si decimos Abba Kadosh, estamos diciendo padre santo, por así decirlo. Ahora, ¿por qué nosotros tratamos de hablar más en hebreo? Porque es la Lashon HaKodesh, la lengua santa, la lengua pura. Es la lengua del Abba Kadosh, el idioma. Padre viene de Peter y Peter viene de Júpiter. O sea, hay cosas que vamos a ir quitando. Entonces, nosotros decimos Abba. ¿Qué quiere decir padre? Abba, Kadosh, es lo mejor, es lo mejor. En Romanos 3, 31, dice, luego por la fe invalidamos la Torah. Recuerda que en lugar de leer ley, vas a decir Torah. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Entonces, no se invalida la Torah por la fe, sino que se confirma. No se invalida, sino se confirma. Cuando tú compras un aparato electrodoméstico, vienen unas instrucciones y tú las lleves de leer con cuidado para no cometer un error ahí. Porque si se conectan mal algunos cables, se puede crear un corto y se echa a perder el aparato. O sea, un horno de microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cuando vamos en carretera, vamos viendo señales, curva a la derecha, curva a la izquierda. Son instrucciones, tanto para un aparato electrodoméstico como cuando vamos manejando. Si no seguimos las instrucciones del aparato eléctrico, de ese ayo se puede crear un corto y se puede echar a perder el aparato por una descarga eléctrica, etcétera. O si no seguimos bien las instrucciones de lo que nos vaya marcando en la carretera, las señales de tránsito, curva peligrosa, por ejemplo, y vamos muy acelerados, cuidado, el Eterno no lo quiera, podríamos tener algún accidente, reprendemos eso en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Vas a notar que vamos diciendo ve shengadol Yahshua HaMashiach. Shem quiere decir nombre, gadol quiere decir grande, shengadol Yahshua HaMashiach, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Y decimos ve porque es en, ve shengadol Yahshua HaMashiach, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Entonces, si no seguimos las instrucciones en la carretera, cuidado, podemos tener algún problema. Entonces, son instrucciones para que nos vaya bien en la vida, hasta para conectar un aparato eléctrico, decía yo. Y la Torah, eso es, instrucción de Elohim, de Elohim, del Todopoderoso, del Dios de Israel, para que se entienda un poquito más claro para los que son muy nuevecitos. Y entonces, si nosotros estudiamos la Biblia, la Tanaj, entonces tendremos la instrucción de cómo nos va a ir bien en la vida. Hay instrucciones en la Torah, en la Tanaj, en la Biblia, para ser un buen papá, para ser un buen hermano. En primer lugar, para ser un buen hijo del Eterno, del Todopoderoso, para tener economías sanas, para tener salud espiritual en el alma y en el cuerpo, etc. Entonces, si seguimos esas instrucciones que están de parte del Todopoderoso, de parte de nuestro Creador, nos irá bien en la vida. Las personas que no han obedecido las instrucciones de nuestro Elohim, han acabado mal. Ahora, voy a contestar algunas preguntas y seguimos hablando de Torah. Dice, ¿por qué vestimos de negro? No es más que un color que no es llamativo. Es decir, nosotros tratamos de vestir de una manera modesta. Generalmente, los colores llamativos se prestan a sensualidad, etc. a otras cosas. No estoy diciendo que no se pueda uno vestir así si es uno K2, si es uno santo. Pero en esta congregación, tú has notado, amado nuevo, Aj, Aj quiere decir hermano, Ajot quiere decir hermana, Ajim quiere decir hermanos, Ajayot quiere decir hermanas. Han notado que nos vestimos, al menos los varones, de un mismo color. Eso lo quise hacer así de parte del Abacado. Sentí eso, recuerden, Abacado es Padre Santo. Porque así no se distingue clases sociales, no es tanto que sea un uniforme. Ahora, ¿por qué nuestros amados Ajim en Israel o en las comunidades judías ortodoxas visten de negro y camisa blanca, de manga larga, etc.? Es por modestia uno y para no ser atractivos para el otro sexo. Es decir, esa es la explicación que al menos la casa de Judá nos ha dado a nosotros. Dice otra pregunta, si un hombre no puede morir dos veces, ¿cómo es que Moshe y Elías son los dos olivos y van a venir a la tierra y van a morir? Dice, si un hombre no puede morir dos veces, ¿cómo es que Moshe y Elías son los dos olivos y van a morir? Quiero decirles una cosa. En el caso de Elías, el Iyahu, en hebreo, el Iyahu, él fue llevado a los Shamaín, Shamaín, cielos, a los Shamaín, vivo. Ahora, en el caso de Moshe, me voy a atrever a decir algo fuerte, en el caso de Moshe, dice la Tanaj, la Torah, que él murió. Es decir, y que él murió y que ya, bueno, se fue a los cielos, pero entonces su alma, ahora, nadie, nadie, absolutamente nadie, vio la tumba de Moshe. Dije que iba a decir algo fuerte. Esto es ya para los más grandecitos, porque si hay más grandecitos. Entonces, vamos a suponer, sí, yo no estoy diciendo que fue llevado vivo, pero no hay la certeza. Entonces, perdón, me estoy atreviendo a algo muy fuerte. Bueno, vamos a suponer, Moshe murió, Elías está vivo. Si un hombre no puede morir, ¿cómo es que van a venir otra vez? Pero Elías está vivo. Entonces, recuerden que Yahshua resucitó a Lázaro. Es decir, para el Eterno no hay nada imposible. Y él puede hacer lo que le plazca, porque él es el Todopoderoso. Entonces, resucitó a Lázaro, resucitaron muchos cuando murió Yahshua HaMashiach. Y eso ya está ministrado, después platicaremos de ello. El mismo Elías, el Yahu, el mismo Eliseo, el Isha, hicieron con el poder del Eterno, del Todopoderoso, del Ruach Hakodes, del Espíritu Santo, Ruach, el soplo del Altísimo, resucitaron niños y entonces para el Eterno no hay nada imposible. Aleluya. Entonces, espero que haya sido respondida esa pregunta. Ahora, otra pregunta, dice, ¿qué es ser religioso? La Torá, recuerden que es mal traducido como ley, son instrucciones. Hay que seguir nada más las instrucciones que dice el Todopoderoso. Lo que se le agregue a la Torá, es decir, eso es religiosidad. Entonces, la religión, la única definición de religión, si quieren anotarlo, está en Santiago, que por cierto su nombre es Jacobo, porque era judío y no podía llamarse Santiago. En el capítulo 1 y en el verso 27, y dice así, la religión pura y sin mancha delante de Elohim el Abba, del Padre, es esta, visitar a la viuda, hacer el bien y guardarse de todo mal. Entonces, es la única definición de religión que se da, que es guardar la Torá, pero en cuanto a religión, como se entiende así, como lo entendemos todos, es cosas agregadas por los hombres. La religión católica romana, la religión cristiana con sus diferentes denominaciones, testigos de Jehová, mormones, cada quien le pone y le quita a la Biblia, a su antojo, eso no es correcto, porque dice la Tanaj que se está bajo maldición. Entonces, el ser religioso es, a veces lo catalogamos como una gente muy hipócrita, dice que simula lo que no es, simula ser kadosh, simula ser santo, simula ser una santa, pero no, no lo es, eso también es religiosidad. No es el vestirse, que hay que vestirnos recatadamente y no enseñar partes de nuestro cuerpo, es que hay gente que se viste recatadamente, pero es hipócrita. La lengua, el chisme, nosotros le llamamos la shonjara, o sea, la lengua mala, la lengua viperina de serpiente, la lengua para hacer el mal, difamar a los otros. Entonces, eso sería religiosidad, vestir muy bien y ser muy recatado en el vestir, pero tener una lengua muy larga y estarse comiendo a los demás, eso es ser religioso. ¿Quiénes son los 144 mil? No lo sabemos. No lo sabemos, solamente el abacado sabe quiénes son los 144 mil y deben de ser, para los que ya saben, un poquito más, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel. Luego otra pregunta, ¿es cielo o paraíso? Bueno, esas dos palabras son de origen latín y griego, no tienen nada que ver. Entonces, nosotros le llamamos shamaín, porque decíamos que es una palabra compuesta de esh, que es fuego, maen, agua. Entonces, hay fuego y agua, eso, decir, o sea, que no es en sí el paraíso terrenal o el paraíso, no, es una palabra compuesta, shamaín, y es tan abstracto. Lo que sí les puedo decir es esto, porque lo marca la Tanaj, que hay otras dimensiones. Entonces, Yahshua, ya resucitado, él podía atravesar las paredes con ese cuerpo, bendito es su nombre, incorruptible. Entonces, la palabra más correcta es shamaín. Ahora dice, ¿cómo es un funeral para un mesiánico? Uno, si alguien fallece y si es mesiánico, se tiene que sepultar el mismo día, como Abraham hizo con Sara, si no puedes leerlo en la Torah, en Bereshit, Génesis. La palabra Génesis viene de genética, esa palabra está mal. Bereshit quiere decir en el principio o desde el principio, en el principio. Entonces, si alguien fallece, tiene que ser sepultado inmediatamente. Nosotros no ponemos lógico ni velas, ni nada de eso. Se puede hacer algún servicio, por así decirlo, no idolatrando a la persona que partió con el Eterno. Pero se puede hacer un servicio, digamos, recordando la memoria de quien falleció. Porque somos personas y para el Eterno valemos mucho. Bendito es el abacadosh. Ahora, ¿qué necesito para hacer un bene a Israel? Esto que acabamos de decir. Primera de Corintios 12, 2. Entonces, tú antes eras llevado como se lleva a los ídolos mudos, eras gentil, ahora ya no lo eres. Pero hay que abrazar todos los pactos del Elohim de Israel. Todo lo que diga. Si dice el Eterno que es el Shabbat y no el domingo, entonces guardamos Shabbat. Entonces, te vuelves en un hijo de Israel. Si dice en la Torá, Brit Mila, la circuncisión, sé que esto a lo mejor es un poco pesado para los nuevecitos, pero todo eso se tiene que hacer para ser un hijo de Israel. Para nosotros esto que estamos platicando ya es muy común. Pero hay hermanitos que están aprendiendo desde bebecitos. Entonces, para ser hijo de Israel, hay que cumplir con el Elohim de Israel. ¿Cómo entro en todos los pactos? Vamos a ir ministrando poco a poquito lo que es el Shabbat, cómo se guardan las fiestas y eso se entrará a todos los pactos. Porque, por ejemplo, el Shabbat es un pacto. Guardar el Shabbat es un pacto. Esas son algunas preguntas. Vamos a continuar. Ahora, bueno, vamos por favor a Efesios. Y esto va a responder la pregunta. Efesios 2, verso 12. Efesios 2, verso 12. Entonces, no teníamos la ciudadanía de Israel. Estábamos sin Mashiach, Yashua. Ahora, el nombre del Abacados es Yahweh. El nombre de Mashiach es Yahshua. Porque Shua quiere decir salvación. Y si mencionamos Yahshua, estamos diciendo que Yahweh es nuestra Shua, nuestra salvación. De hecho, es el mismo Elohim. No hay tres dioses. No hay trinidad. Eso fue sacado de Egipto, de Babilonia, etcétera, con Isis, Orus, Et, etcétera. No hay trinidad. Nosotros decimos una tefilá. Tefilá quiere decir oración. Shma, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Oye, Israel, Adonai, o sea, Elohim, uno es. No hay tres, es uno. Efesios 2, 12. Dice, en aquel tiempo estaba Yashin Mashiach, Yashua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Entonces, esto contesta a la pregunta de qué necesito para ser un Ben-Eisrael. Bueno, creer que Yashua es el Mashiach y guardar todos los pactos, entre ellos el Shabbat. Guardar el Shabbat, ya no el domingo. Si tú ves en todas las Biblias, dice, en tu propia Biblia dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es de Yahweh, no de Jehová, de Yahweh. ¿Por qué? ¿Cuál es el séptimo día? El Shabbat. ¿Cuál es el séptimo día? ¿Acaso el domingo? No, todos los calendarios tienen el primer día como domingo. El séptimo es el Shabbat. Y quiero comentar esto como un paréntesis más. Nosotros, aunque estamos en Occidente y tomamos en cuenta ciertos horarios, el horario del Elohim, del Elohim de Israel, del Todopoderoso, del Creador del mundo, es de tarde a tarde. Por eso el Shabbat empieza el viernes en la tarde y termina el sábado, para que se entienda, en la tarde. Ahora, los mandamientos que nosotros llamamos en hebreo, misbot, misbot, misba, es mandamiento, misbot en plural. Los mandamientos son verdad, son verdad. Eso la Biblia, la Tanaj, lo habla muchas veces. Sus mandamientos son verdad, sus mandamientos son verdad, sus mandamientos son verdad. Entonces, quiero que abran, por favor, su Tanaj, su Biblia, en hebreos, la Carta a los Hebreos, 10, en el verso 26. Y vamos a ver qué dice el Abacadosh. Entonces, recuerden, Abacadosh. Quiero que sepan que como nosotros somos mesiánicos, entonces, a ver, si nosotros creemos en Yahshua, Hamashiach, nosotros guardamos la Torah, porque no fue abolida. Yahshua, Hamashiach mismo lo dijo, ya lo leímos, Mateo 5, 17 al 19. Entonces, nosotros creemos en el Brijalashah. El Brijalashah es el pacto nuevo, por así decirlo, y entonces ahí están las cartas, por ejemplo, en el caso de Hebreos, que vamos a estudiar prontamente ya. Dice Hebreos 10, verso 26. ¿Pensáis que merecerá al que pisotare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, consagrado, apartado, hiciera afrenta al espíritu de gracia? Pues, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adom. Adom quiere decir Señor, traducido. No es Adom con M de Memo, no, porque Adom viene siendo como rojo. Adom con N es Señor. Y otra vez dice, y otra vez, el Adom, el Señor, el Adom juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Hebreos 10, 26 al 31. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en sus Biblias dice siempre Señor, Señor, Señor. Y el Señor dijo, pero el Señor tiene que tener un nombre, porque aquí en México al menos decimos a cualquier persona ya grande, el Señor Fernando, el Señor Juan, etcétera. Pero eso no es otra cosa más que decirse a una persona con respeto. Pero el abacadús, recuerden, Padre Santo, él no merece respeto, él merece adoración. Va incluido el respeto, lógico. Ahora, se nos ha enseñado, o se nos enseñó de niños, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero la palabra Testamento está mal, porque Testamento es alguien que hace para morir. Pero Yahshua vive. Entonces, no es la palabra Testamento, sino Pacto. Pacto es lo que hace el Eterno. Vamos a abrir nuestras Biblias, la Tanaj, en Hebreos 9, versos 16 y 17. Entonces, la palabra no es Testamento. Abran el Nuevo Testamento. No, ¿cómo es eso? Si Yahshua vive, no está muerto. Aleluya. Hebreos 9, versos 16 y 17. Yo estoy seguro que hasta los que estamos, miren, porque aquí no se trata de venir yo a sentarme y decir aquí el gran Rabino. No, 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 no. Yo humildemente les vengo a compartir lo poco que sé de Torah. Y entonces, yo estoy seguro que los que sabemos un poquito más como tú y yo, nos vamos a gozar con este repaso. Hebreos 9, versos 16. Porque donde hay Testamento es necesario que intervenga muerte del Testador. ¿Se dan cuenta? Porque el Testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el Testador vive. Entonces, el Testamento, si una persona va a heredar casas o no sé, algo a sus hijos y vive, todavía el Testamento no vale, hasta que muere. Pero por eso decía yo que está mal la palabra Testamento. Es pacto, no Testamento. Yahshua Hamashiach vive. Bendito es su nombre. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho en especial la Iglesia Católica Romana? Tratar de confundir a la gente para que no se sepa la verdad. Durante muchísimos años se tuvo escondida la Biblia. Y aquel que la leía lo quemaban vivo en la hoguera y con leña verde. Una vez que a alguien, y después vamos a platicar porque eso es historia, se le ocurrió cuando la imprenta sacar copias de Biblias. Uf, tremendo eso. Entonces, en 1960 todavía las misas, que no sirven para nada, eran en latín. El sacerdote estaba de espalda. Por cierto, la palabra sacerdote es una palabra compuesta y significa sacrificador de cerdos, como Antíoco Epífanes, para los que ya saben un poquito más. Entonces, las misas en latín, la gente no entendía nada, el sacerdote estaba de espaldas, era un engaño para el pueblo. Solamente agárrales el dinero y las propiedades, porque eso sí, aquí en México y en todos lados. Bueno, la idea es esta, que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Entonces, el juego de Hasatán, de Satanás, Yahshua HaMashiach le reprenda. Satanás significa adversario, el adversario de Elohim. En hebreo, Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, muchos dicen bueno, esto no es pecado, esto es bueno o viceversa. Entonces, vamos a Isaías, el nombre en hebreo y es Ayahu, Isaías capítulo 5 y verso 20. Vamos para allá y ahorita sigo respondiendo en la medida de lo que yo sé sus preguntas. Isaías 5, verso 20. Y yo en mi Biblia, en mi Tanaj, siempre la tengo subrayada con un marcatextos amarillo, ciertas cosas las pongo subrayaditas con rojo, etcétera, porque así tú ya aprendes más, vas a recordar dónde están las citas, etcétera. Ahora, si tú no tienes una Biblia, una Tanaj, que tenga los nombres verdaderos, los nombres restaurados, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Shabbat, no te preocupes, por lo mientras puedes seguir con esa Biblia. Yo no digo que no consigas una, haz el esfuerzo por conseguir una. Pero lo que te recomiendo es que en lugar de leer los nombres falsos, porque son nombres falsos, después lo vamos a ministrar en el tema del nombre del Eterno, del Todopoderoso, en lugar de mencionar esos nombres, menciones Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh. Cuando diga día de reposo, ¿cuál es? Shabbat, Shabbat. Entonces, vamos a Isaías 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que han hecho las religiones, cambiar todo lo que dijo el Eterno. Ahora, las mitbot, los mandamientos, quiere el Eterno que los guardemos, porque de esa manera demostramos que amamos a Yahshua. Es decir, tú cuando eras niño seguías las instrucciones de tu papá o de tu mamá, porque es que si obedecemos al papá y a la mamá, demostramos que les amamos, que les queremos, ¿cuánto más a Elohim, Yahweh? Entonces, vamos por favor a, quiero irme despacito al Evangelio de Juan, el Brit Hadashah. Brit quiere decir pacto, Hadashah nuevo o Hadash. Hadashah es más bien nueva, pero Brit pacto, Hadashah, el pacto nuevo, el pacto renovado. Y es en Juan, en Juan, Yohanan en hebreo. Vas a ver que tu Biblia dice San Juan, San Marcos, San Benito, pero eso no existe. Sus nombres eran hebreos, toda la Biblia es judía, es hebrea. Y el San se lo puso la iglesia católica romana y no tiene nada que ver. Dice Juan 14, 15. Perdón, me espero, Juan 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si tú tienes una Biblia, nosotros aquí leemos así, nos acostumbramos, porque independientemente de la conquista española, es un decir, el Eterno permitió eso para que llegaran judíos aquí a México, etc., al Nuevo Mundo, es un decir, a este continente, etc. Por eso la traducción fue hecha así, porque hay versiones, lógico, como la Kim James, que no está, o sea, en inglés no dice, si me amáis, porque eso es castellano. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Yahshua quiere que le amemos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿Siendo rebeldes? ¿Guardando el domingo, que no es el día correcto? No, guardamos sus mandamientos. Si uno de ellos es el Shabbat, el día correcto de adoración. Ahora, muchos dicen, ¿cómo voy a los shamaín, a los cielos, al paraíso, para que se entienda? ¿Cómo voy al cielo? ¿Cómo soy salvo? No, el cristianismo ha hecho creer a la gente que creyendo en Jesús o Jesucristo, que no es para nada el nombre correcto, son salvos, pero haciendo lo que se les da la gana. No es así la salvación. La salvación, y lo vamos a ver en un tema aparte, es una fe, o sea, creer obedeciendo. Creemos en el Elohim Todopoderoso, el Elohim de Israel, y obedecemos sus mandamientos. Entonces, no nos salvamos por nuestros propios méritos, pero tenemos que guardar la Torah porque le amamos. Es decir, más bien, guardamos la Torah porque le amamos. Entonces, guardar la Torah sola no salva. Salva la fe obediente. Nosotros le llamamos emuná, o emunáj. Fe, creer, confiar y obedecer. Tres cosas que ustedes que son nuevecitos van a aprender. Eso es fe. Porque si te preguntan, ¿qué es fe? Es creer, sí, pero también confiar. Confiar en Elohim. Y obedecer sus mandamientos. Ahora, si yo soy salvo porque creo en él, lógico, es porque le estoy obedeciendo. Pero no me salvo porque yo guarde el Shabbat nada más. No, sino por sus méritos, por su sangre derramada en el madero, en el gólgota, para que se entienda, de Yahshua Mashiach. Entonces, si yo le amo, por consecuencia, guardo la Torah. Y si yo le guardo la Torah, estoy demostrando que le amo. Ahora, ahí mismo en Juan, en Yohanan 14, hacia abajito, en el verso 21, vuelve a recargar Yahshua, que el que le ama es porque, guarda sus mandamientos, guardamos sus mandamientos porque le amamos. Es mentira que alguien diga, yo amo a Yahshua, y no guarde sus mandamientos. Eso es un mentiroso, lo vamos a ver después. En Yohanan, Juan, Yohanan 14, 21, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Abba, por mi Padre Abba. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y se manifiesta de muchas maneras. Nos da shalom, nos da paz, dejamos el pecado. Hacemos teshuva, arrepentimiento. Decimos, Abba, Kadosh, Padre Santo, Abba, Kadosh, perdóname por mis pecados. Yo deseo, yo no quiero pecar ya, quiero guardar la santidad, Kedusha, santidad, yo ya no quiero pecar. Empezamos a guardar sus mandamientos, demostramos que le amamos, él nos salva porque él es bueno, no porque lo merezcamos. Ahora, existen muchos mandamientos que vamos a ir analizando con mucho cuidado. Por ejemplo, el mandamiento, voy a decirlo así porque son nuevecitos, el mandamiento para sacrificar un animalito para ser salvos. Eso ya no, porque Yahshua ya pagó el precio. Voy a quedar hasta ahí en cuanto a esto para que no vaya yo a confundirlos. Ahora, uno de los mandamientos que le interesa mucho al Abba, Kadosh, que cumplamos, es el Shabbat. Entonces, tú ahora como que despertaste, dijiste, pero ¿por qué estaba yo guardando el domingo? Si en la Biblia, en la Tanaj, dice que es el séptimo día, no el primero. Bueno, eso lo platicaremos después porque es un despertar ahora, porque Yahshua ya viene. Vamos a Éxodo, Éxodo, quiere decir como salida, pero en hebreo le llamamos Shemot. Shem, nombre, ot, plural de nombres, porque ahí vienen los nombres de los hijos de Israel. Entonces, se menciona Rubén, etcétera, etcétera. Los nombres de los hijos de Jacob, de Israel. Shemot, todo esto poquito a poquito te vas a ir familiarizando, no te angusties, no te preocupes. Lo que sí, ocúpate, amado Aj, hermano, amada Jod, hermana, de que lo que vayas aprendiendo, lo vayas practicando, lo vayas haciendo. Entonces, para empezar, este Shabbat, este próximo Shabbat, guardarlo bien. Ahorita vamos a explicar en la medida de lo posible. Dice Éxodo 20, verso 8, es el cuarto mandamiento, es un mandamiento muy importante, todos son importantes, pero el Eterno recalca mucho el Shabbat. Aleluya. Dice Éxodo 20, verso 8, Shemot, acuérdate del día de reposo, Shabbat, para santificarlo, porque el Eterno lo apartó para él. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, ¿te das cuenta? No dice el primero, más el séptimo día es reposo, Shabbat, para Yahweh, tú Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahweh, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día, por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo apartó, lo santificó. Es que santificar es apartar, apartar. Ahora, lo que quiere también el Eterno, el Todopoderoso, es que no solamente guardemos el Shabbat, sino que guardemos todas sus fiestas. De hecho, hay un libro que se llama Levítico. En el capítulo 23, y búscalo por favor, nosotros decimos Baikra, y él llamó. Y se llama Levítico, porque ahí vienen las instrucciones para los levitas, mal llamados sacerdotes. Los encargados del templo, del Todopoderoso, del templo de Elohim. Entonces, en el capítulo 23 está guardar, si tú ves, ahí empieza por el Shabbat. Después vamos a ir con calma, pero quiero que, si quieres ahí, no sé si tenga tu Biblia, tu Tanaj, algún subtítulo, las fiestas. Pero si no lo dice, pone las fiestas, porque el Shabbat es una fiesta. Es la primer fiesta descrita, por así decirlo, es Levítico, capítulo 23. Ahora, bueno, bendito es el Abacadosh. Ahora, en el capítulo 11, y eso vamos a ver poco a poquito, en el capítulo 11 de Baikra, de Levítico, están los alimentos kosher o kasher, kosher o permitidos. Es decir, que nosotros no comemos cerdo, no comemos mariscos, camarones, todo eso, no comemos conejo. Eso lo vamos a administrar en otro tema. Y es que el Eterno es un Dios, un Elohim, de distinción y de división. Ahora, muchos han dicho, me han hecho esta pregunta, bueno, entonces, si esos animalitos no se comen, ¿para qué los crió Dios? Así me han preguntado. El Eterno creó o hizo el árbol del bien y del mal para probar la obediencia de Adán y Eva, Adán y Jaba, en hebreo. Él quería probar la obediencia, entonces, él quería ver si sus hijos iban a ser obedientes a él o no. Desgraciadamente hubo pecado. Y entonces, vamos a ir analizando que nosotros no comemos cualquier cosa, tenemos mucho cuidado de lo que comemos, mucho cuidado. Eso va a ser otro tema aparte, yo sé que hay muchas dudas, aquí tengo muchas dudas sobre ello, pero no quiero confundirlos. Ahora, dice la bendita Tanaj, la Biblia, la Tanaj, que Yahshua es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es por siempre. Entonces, su palabra es verdad, la Torah es instrucción, ya lo vimos con algunos ejemplos. Y su palabra, a su palabra nadie le puede quitar, ni nadie le puede agregar, porque el que le agrega o le quita es maldito, porque se está creyendo el ojín. Vamos a Deuteronomio, Deuteronomio, en hebreo, de Barín, que quiere decir las palabras que Yahweh habló a Moshe. Deuteronomio, capítulo 4, en el verso 2. Deuteronomio 4, de Barín, en hebreo, 4, 2. Dice así la palabra del Abacadosh, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro el ojín, que yo os ordeno. Y no vamos a ir para allá, pero en Apocalipsis está en la misma cita y dice, Hisgalud, revelación, Apocalipsis, dice que no hay que agregarle, porque el que le quita o le agrega es maldito. Entonces, aquí en Deuteronomio, no dice claramente que no tenemos que agregarle ni quitarle, porque él es perfecto, Yahweh es perfecto. Ahora, muchos dicen, Shaul o Pablo, no guardaba la Torah, no guardaba la ley de Dios, él era cristiano, guardaba el domingo, no, no, él era judío. Él guardaba el Shabbat, el día de reposo, las fiestas, eso lo vamos a ir viendo con cuidadito. Entonces, de hecho, Shaul llamaba a la Torah justa, buena y santa, pues para que se entienda. Vamos, por favor, a Romanos 7.12. Vamos a Romanos 7.12. Shaul se deleitaba en la Torah, entonces la llama Caduz, porque buena, santa y justa es la Torah de Elohim. ¿Sí? Ahora, en Romanos, ahí adelantito, 7.22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Elohim. O sea, Shaul se deleitaba en la Torah de Elohim, él se deleitaba en la Torah de Elohim, en la ley, en la Torah. Y en Romanos 7.12 dice, de manera que la Torah, la verdad es Caduz, es santa, y el mandamiento Caduz, justo y bueno. Entonces, él no le agregaba, ni le quitaba, ni era cristiano. La iglesia cristiana nació mucho después, de hecho, en el año 315, con Constantino, un emperador romano, que cambió el día de adoración. Él simuló convertirse, pero él nunca se convirtió, él siguió adorando al sol, hasta su muerte, hasta su muerte. Y es que si tú analizas, cómo se dice, tú que sabes inglés, donde hay día del sol, el domingo, eso es, el día del sol, nosotros guardamos Shabbat, Shabbat. Ahora, vamos a ir, por favor, al Salmo 19. Y en el verso 7, nada más para que veamos, que la Torah es perfecta. Y si es perfecta, algo que es perfecto, no necesita modificación, no necesita agregarse, no necesita quitarse. La Torah es perfecta. Salmo 19, verso 7. Dice, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo, bendito es el Abacadosh. Nosotros decimos, Kadosh Baruj Hu, Kadosh Baruj Hu, bendito es él, bendito es el Santo de Israel, el Kadosh de Israel. Ahora, la Torah de Elohim es perfecta, decía yo, porque lo dice la misma Torah, la misma Tanaj. Entonces, vamos a buscar en la carta de Santiago, que recuerden su nombre es Jacobo. Ahorita ya voy para responder otras preguntas. No se desesperen. Santiago 1, en el verso 25. Más el que mira atentamente en la perfecta Torah, ahí está, perfecta, de la libertad, la de la libertad, porque con la Torah tenemos libertad, y persevera en ella, es muy importante esto, si no lo tienes subrayado, subráyalo, aunque ya tengas tiempo estudiando con nosotros, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, o sea, no solamente oírla, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en todo lo que hace. Por cierto, cuando veas la palabra bienaventurado, eso viene de un santo católico, buena aventura, no, no, no es así. Nosotros decimos muy dichoso, muy dichoso. Entonces, nos vemos en la perfecta Torah, la de la libertad. Ahora, explico esto. El pueblo cristiano dice esto. Bueno, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si los judíos quieren ser esclavos de la ley, de Dios, pues ese es su problema, eso dicen ellos. No, la Torah aquí está diciendo que da libertad. Si yo no robo, no adultero, no fornico, no veo cosa mala, etcétera, etcétera, soy libre de Satanás. Yashua jamás se le reprenda. Entonces, es uno libre. Dice Yashua, después lo veremos, que la verdad os hará libres, o sea, la verdad, la Torah, ya lo hemos explicado, que la única verdad es la Torah. Ahora, el mismo Shaul, en la carta a los Gálatas, vamos para allá, ministraba a otros, decía, cumplan la Torah de Mashiach, la Torah de Mashiach, Mashiach, Yahweh, Yashua, Yashua, Yahweh, salva, recuerden, quiere decir el nombre bendito del Todopoderoso. Gálatas 6, verso 2, es la Torah del Mesías, ¿se dan cuenta? Es Yahweh. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la Torah de Mashiach, de Yashua. Aleluya. Ahora, siempre que uno guarda los mandamientos de Elohim, tiene uno bendiciones. Si no los guarda uno, está uno bajo maldición. Eso dice en la Biblia, en realidad, la Tanaj, la Torah. Entonces, en el capítulo 28, de Deuteronomio, no vamos para allá, pero simplemente anótenlo, Deuteronomio, de Barín, capítulo 28, están las bendiciones, y las maldiciones. Bendito serás en tu entrada, en tu salir, bendito será tu artesana, bendito será tu ganado, etcétera, si cumples la Torah. Maldito serás en tu entrada, en tu salir, maldito será el fruto de tu vientre, etcétera, si no se cumple la Torah. Entonces, eso es el Deuteronomio, la cita es Deuteronomio, perdón, de Barín, capítulo 28. Ahora, déjenme contestar otras preguntas, y dice, ¿cómo se guarda Shabbat en casa? Si tú te puedes conectar con nosotros, qué bueno, si no hay forma de conectarse, porque quiero que sepan que tengo unos nombres de unos amados ajim, que están en las montañas allá en Argentina, ahorita con tantos datos, perdónenme, y entonces ellos dicen que bajan, hablan por teléfono acá, piden más información, bajan videos, bajan, suben otra vez a las montañas, bendito es Yahweh, es lo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, ¿cómo se guarda el Shabbat en casa? Bueno, tú te puedes conectar, no te puedes conectar, vamos a suponer entonces, está un audio que le titulé, Sidur del Shabbat, orden del Shabbat, Sidur quiere decir orden, recuerden Elohim, es un Elohim de orden, Elohim, Yahweh, quiere que seamos ordenados. ¿Cómo se guarda el Shabbat en casa? No comprar ni vender en Shabbat, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema del Shabbat. No hablar tus propias palabras. Muchas veces en Shabbat, algunos que se consideran hermanos, están ajim, le están hablando, ¿y qué pasó? ¿Y el trabajo? ¿Cómo te fue en el trabajo? No hay que hablar nada de eso. El Eterno quiere que estemos inmersos en su palabra, nada más, cantándole, adorándole, bendiciendo su nombre, estudiando Torah. Se guarda el Shabbat, no prendemos televisión, no hacemos nada en pos de nuestros propios caminos. Se prepara la comida adelantada, se prepara la comida adelantada, es decir, el viernes en la mañana, en el caso mío, de mi familia más bien, mi esposa hace la comida del viernes y la comida del Shabbat. No se preparan alimentos en Shabbat, todo debe estar ya preparado. El Eterno quiere que descanse el ama de casa también, quiere que descanse el varón, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, si puedes descargar algunos audios e ir escuchando, entonces, vamos a hablar de eso en el tema del Shabbat para no irme un poquito más allá, pero la idea es que tú estés reposando. Ahora, dice, ¿es correcto que una mujer prenda la menorá en casa o solo las dos luces? La menorá, solamente el varón, las dos luces puede prenderla la mujercita. Y ya explicaba yo que las dos luces salieron porque con las persecuciones a nuestro amado pueblo Israel, perdían sus menorot, mal llamado candelabro o candelero y entonces tenían dos velas, una para guardar, que recordar el Shabbat y otra recordar el Shabbat. Y eso lo vamos a ver en su tiempo. Entonces, lo correcto es que prendan las luces. Ahora dice, ¿cómo podemos explicar a los Yehudim, o sea, a los judíos, o sea, los que no creen en Mashiach, Yashua, que los juegos de lotería, carreras de caballos, echar suertes y dominó, no se deben jugar? Bueno, simplemente la lotería despierta la codicia. Las carreras de caballos igual, porque son apuestas. Echar suerte es lo mismo. Y el dominó y todos los juegos de azar es para ver quién es más capaz, se despierta el orgullo y la carne. No hay una forma específica para hablarles de ello, pero toda alma judía, toda alma israelita, tiene que estar pensando solamente en la Torah. No demostrar que se puede más que los demás. De hecho, nos debemos de sentir iguales. Veremos cuando lleguemos a una parasha sobre el censo, que debían de pagar medio shekel para que así no sentirse completos, sino siempre necesitar de los demás. Entonces, perdón que me adelante un poquito, pero no hay una forma específica simplemente decirles que eso despierta la avaricia, la codicia, el orgullo, etcétera, etcétera. Ahora, dice, el Brijanashia, bueno ya vemos, dice que se apareció Moshe y Elías con Mashiach, si nadie de los muertos puede venir, de los Shamaín, ni de los que están en la otra vida pueden venir, ¿cómo vinieron ellos? ¿Fue solo una visión o vinieron en espíritu o en carne y hueso? Fue una visión, fue una visión, recuerda, fue una visión, pero para el Eterno no hay nada imposible, recuerden las resurrecciones que hizo, pero en este caso fue una visión. ¿Se puede comer cordero asado o algún otro animal kosher asado en Pesach? Sí, sí, sí. Luego dice otra pregunta, dice, ¿qué significado hay cuando dice, el ojín mandará a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha? ¿Qué significa a la izquierda y qué significa a la derecha? Eso va a ser el juicio de las naciones, ya está grabado en la página gozoipaz.mx, en el Evangelio, en la besura de Yohanan, entonces, cuando sea la batalla de Armagedón, vendrá el Eterno y pedirá cuenta a las naciones que se metieron contra Israel, y entonces, ese es el apartamiento, ese es el juicio de las naciones. ¿Qué se considera como idolatría aparte de las imágenes? Todo, puede ser hasta la misma persona que se idolatre su cuerpo, su físico, su dinero, su coche, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿un comedor con sillas que tiene grabado un sol es anatema? Pues, yo considero que sí, lo ideal sería quitarle el sol y, es decir, si se puede, quítenle el sol. Bueno, o sea, que mientras menos cosas de esas tengamos en casa, mejor, y vamos a llegar a ese punto para que ustedes vean dónde está en la bendita Torah. De hecho, está en Deuteronomio 7, 25 y 26, que saquemos todos los anatemas de la casa, que los rompamos y los quemamos. Me estoy refiriendo a imágenes, no sé exactamente cómo sea tu comedor, pero, si tiene grabado un sol, seguramente lo hizo alguien que idolatra al sol. Ahora, los mandamientos de Elohim no son difíciles de cumplir. Siempre el hombre es, en su mayoría, no quiere obedecer al Eterno y dice, pero esto es muy difícil, pero guardar Shabbat es difícil, pero está el pacto de la Brit Milá, la circuncisión, Brit, pacto, Milá, palabra, el pacto de la palabra, el pacto que hizo el Eterno con Abraham. Es difícil, porque el hombre siempre quiere hacer su propia voluntad. Si supiera el hombre que lo mejor es guardar los mandamientos de Elohim, se vive en Shalom, se vive en paz, si estamos enfermos nos sana porque Él es bueno, no nos falta pan, lejen pan para comer, no nos falta techo, nos bendice el Eterno, Él es muy bueno, Él nos libra de miles de peligros todos los días por medio de sus ángeles, sus malajim, malaj, quiere decir ángel, malajim, quiere decir ángeles. Vamos a Deuteronomio de Barín, 30, verso 11 al 14. Entonces, los mandamientos no son difíciles de guardar. El hombre siempre dice, bueno, pero es que esto es imposible, ¿cómo lo voy a guardar? ¿Cómo voy a cerrar mi negocio en Shabbat, en sábado, en Shabbat? Quiero hacer una aclaración, los sabatistas, que es una secta, y por cierto creen, o adventistas creen en la guay, una falsa profeta, ellos guardan el sábado, o sea, el día sábado, pero no el Shabbat, de tarde a tarde. Hay una diferencia muy grande entre la verdadera, o sea, la perdón, entre la Torah, que es verdad, y las religiones, como la sabatista. Deuteronomio 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, o Shemaín, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo hará, y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aquí está la palabra, bendito es Yahshua Mashiach. No es difícil cumplir la Torah, pero lógico, para una gente que quiere seguir pecando, entonces, realmente no hay nada que hacer. Ahora, Shaul, Pablo, nunca habló mal de la Torah, de la ley de Dios, de la Torah. Ahora, el cristiano dice, bueno, sí, es que Pablo fue cristiano. No, no, él no fue cristiano, él fue judío y guardó el Shabbat. Vamos, por favor, a Hechos 24. Vamos a ver cuatro citas por amor al Eterno y a los nuevecitos. Hechos 24, verso 14. Entonces, nunca habló mal de la Torah, siempre guardó la Torah. siempre guardó la Torah. Estamos hablando de Torah. Torah es como dar en el blanco. Es que si se da en el blanco es porque es la verdad. Es la instrucción del ojín para su pueblo. Hechos 24, 14. Porque esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al ojín de mis padres. Se está refiriendo a Abraham, Isaac y a Jacob, creyendo todas las cosas que en la Torah y en los profetas están escritas. Entonces, Shaul guardaba Torah. En Hechos 25, adelantito, verso 8, una vez más, Shaul, Hechos 25, verso 8, él nunca habló mal de la Torah, alegando Pablo en su defensa ni contra la Torah de los yeudín, de los yeudín, de los judíos, ni contra el Mishkan, el Betamidash, el templo, ni contra César el pecado en nada. Entonces, él guardaba Torah, guardaba Shabbat, guardaba las fiestas, lo veremos. Bueno, luego, en Hechos 26, verso 22, adelantito, dice, pero habiendo, es 26, 22, pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe dijeron que habían de suceder, es decir, la Torah. En Hechos 28, verso 17, hay otra cita donde él, Shaul, mal llamado Pablo, está atestiguando que nunca habló mal de la Torah, no, no la transgredió. Dice Hechos 28, 17, aconteció que tres días después Shaul convocó a los principales de los Yehudim, de los judíos, a los cuales, luego que estuvieran reunidos, les dijo, yo, varones, ajín, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, Abraham y Jacob, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahora, Pablo, Shaul, es el nombre correcto, guardaba las fiestas. Y vamos a ver Hechos 20, verso 16. Él quería guardar la fiesta de Shavuot, Shavua, semana, Shavuot, semanas, mal llamado Pentecostés. En Hechos 20, verso 16, dice, porque Shaul se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Shavuot si le fuese posible en Jerusalén, Yehushalayim. Así que, él guardaba las fiestas, él no guardaba cosas paganas, no, no, no. Ahora, muchos piensan que antes de Yahshua, Hamashiach, la gente se salvaba por gracia o por, perdón, por guardar la Torah. Y a que al venir Yahshua, la gente, ellos dicen en el cristianismo, bueno, antes era la salvación por guardar la ley de Dios y ahora por, y mencionan el nombre falso que ya no quiero mencionar. No, no es así. Siempre ha habido gracia, la salvación es por gracia, gracia, rajem, misericordia, compasión, regalo, dádiva. Nunca ha sido la salvación por los méritos de una persona. Abraham no se salvó por los méritos de él, Isaac tampoco, Jacob tampoco, Yosef tampoco, los hijos de Israel tampoco, Moisés, el rey David, Salomón, no se salvaron por sus propios méritos, sino por gracia. Entonces, vamos a ver un ejemplo en Bereshit, Génesis 6, verso 8. Recuerden, Génesis viene de genética, esa palabra está mal. Bereshit, en el principio, la creación de los cielos y de la tierra, hay mucho material en el canal de YouTube, Shalom 132, para que tú los veas y te deleites en la Torah. Aquí está la página gozoypaz.mx o sinjatora.org para que tú disfrutes de las ministraciones en audio. Entonces, en Génesis, Bereshit 6, 8, dice, pero Noé, Noaj, en hebreo, halló gracia, compasión, ante los ojos de Yahweh. Y entonces, como halló compasión, ¿por qué halló gracia? ¿Por qué halló compasión, que es un regalo? Porque guardaba los mandamientos, es decir, se guardaba de no pecar. Lógico, no adulteraba, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia siempre ha existido. Ahora, bendito, déjenme ir viendo qué cosas son más prácticas para nuestros amados ajín. Vamos a ver el Salmo 119. El Salmo 119 es el Salmo que más habla de la Torah. Entonces, estamos hablando que la Torah es verdad. Lo demás es mentira. Todas las religiones son mentiras, son idolatría, son paganismo, son invertadas por Hasatán. Yahshua, Hamashia, le reprenda. Salmo 119 verso 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad. Tu justicia es justicia eterna, siempre va a haber justicia. y tu Torah la verdad. Y en el Salmo mismo, 119 verso 151 dice, cercano estás tú hoy agua y todos tus mandamientos son verdad. Así que, es la verdad, no hay otra verdad. Ahora, los que amamos la Torah, guardamos la Torah, guardamos el Shabbat, tendremos mucha shalom, mucha paz. eso está en el Salmo 119, ahí, el verso 165, en el verso 165, mucha shalom, mucha paz, tienen los que aman tu Torah y no hay para ellos tropiezo. Entonces, la gente, dice Shaul, el Shaliach, el apóstol, Pablo, pero es lo correcto, Shaul, dice que cambió la verdad por la mentira. Entonces, cambian la verdad, la Torah, por la mentira y adoran hasta los reptiles, como ahora. Y más, se está aumentando eso. Entonces, vamos a la carta a los romanos, ahí, romanos 1, verso 25. Si tú no manejas muy rápido la Biblia, la Tanaj, ve anotando nada más las citas, después las buscas, eso. Romanos 1, 25. Ya que cambiaron la verdad del ojín por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, ciertamente, la iglesia cristiana, la iglesia de Domingo, etc., con todas sus miles de denominaciones, eso es lo que han hecho, cambiar la verdad. Ahora, cuando alguien habla de la Torah, dicen, ya está judaizando. No. Judaizar quiere decir enseñar tradiciones judías que no están en la Torah. y sobre todo tradiciones, a las que me refiero más bien tradiciones, lógico, que no son correctas. Voy a hablar de cómo nos vestimos nosotros. Usamos cobertura en la cabeza, porque todos los levitas, mal traducidos como sacerdotes, se cubrían su cabeza para administrar la Torah, la palabra del Eterno. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, dice que Yahshua, Hamashiach, sí, Apocalipsis 1, 6, nos hizo a todos reyes y koanín, mal traducido como sacerdotes. Entonces, nosotros nos cubrimos nuestra cabeza, no porque sea un invento judío, sino porque lo marca la Torah. Porque esa es una de las preguntas que más hacen ustedes que son nuevecitos, ¿dónde está la kippa en la Biblia? Bueno, no es la palabra más correcta, kippa, sino cobertura, sí, de la cabeza, y debe ser de preferencia una cobertura grande así. Porque en el original dice cobertura de la cabeza, no de la coronilla, dice de la cabeza. Ahora, la barba es un mandamiento, eso llegaremos algún día allá, es un mandamiento también. Nosotros vestimos un chaleco interno que se llama talit y sobresalen estos hilitos que se llaman cipsip o cipsiot, también llegaremos allá, vamos a ver parte por parte y toda esta vestimenta solamente la tiene que portar alguien que ya guarda el Shabbat, que ya guarda las fiestas, que lógico, mencionan los nombres correctos y que está circuncidado físicamente, eso llegaremos a su tiempo allá. Esta vestimenta solamente es para los varones, igual que el talit, que es el manto con que nos cubrimos para orar. Y las mujercitas se visten con una cobertura en su cabecita para adorar al Eterno también llegaremos allá, no son tradiciones judías, eso está, eso son mandamientos y un vestido recatado, eso también está en la Torah, no son mandamientos. Entonces, no es judaizar cuando se empieza a administrar la Torah, entonces la gente ataca y dice ya está judaizando porque es una trampa de Hasatán, el diablo no quiere que la gente sepa la verdad. Ahora, todas las cosas actualmente están siendo restauradas, se está restaurando y voy terminando el Shabbat, se está restaurando la persona en su vestimenta, en que no diga groserías, deje el pecado, hágate shubá, haga arrepentimiento. Y esto es una promesa para los últimos tiempos, de hecho, al final de los tiempos en los cuales ya estamos por tanta maldad que estamos viendo y tantas cosas que hemos ido platicando, hay una promesa que toda esta restauración se daría y entonces viene Yahshua. Entonces, vamos al texto que es básico para todos, Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el verso 21. Ahora, algunas Biblias, hago la explicación así, ya tienen la traducción correcta. En Hechos 3 verso 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga o permanezca Yahshua, no es la traducción como está en la mayoría de las Biblias, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, porque él ya está en los Shamaín, él ya está en los cielos, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración, ya estamos, de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de los Kadoshim, de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esta cita de Hechos 3 21 es clave para que nosotros sepamos que sí estamos en los últimos tiempos. En los años de los 40 no había restauración, 60, 70, 80, se empezó un poquito pero muy poquito, 90, un poquito más, 2000 se empezó a aumentar y ya platicaremos el por qué después para que no vaya yo a confundirlos, pero entonces ahora ya está la restauración, lo que quiere el Eterno, el Elohim, es que nos restauremos todos guardando lo que Él dijo, lo que Él dice, porque es presente, no lo que las religiones decidieron que era bueno y que era malo, recuerdan la cita de Isaías, a lo bueno le dicen malo, a lo malo bueno, que el Eterno te bendiga grandemente y en ocho días seguiré respondiendo más preguntas en la medida de lo posible y seguiremos avanzando más sobre el estudio de la Torah. Shalom Ubrajot y nos vemos en Erev Shabbat, en Shabbat. Shalom Achim. Lejitraot. Hasta pronto. Shalom Ubrajot